qué tal amigos suscriptores bienvenidos a este su canal j.fm lo estamos por aquí de nuevo en esta ocasión le vengo a hablar de mamatool nuevamente para darle una buena noticia el módulo frp de mamatool está de regreso nuevamente lo único que regresó con nuevos precios a un precio de cuatro créditos cada procedimiento para quitar cuenta google aumentó mucho el precio calculando a cómo estaba antes a 0.25 podíamos quitar la cuenta google a cuatro equipos con un dólar anteriormente ahora el costo es de cuatro créditos cada equipo aquí lo pueden ver en la parte derecha vamos a revisar en la página un log email para ver el costo de los créditos antes estaban a un dólar vamos a verificar a cómo están ahora no siempre están al mismo precio los créditos esperemos que agreguen los módulos de liberación y de reparación de email de mamatool eso es lo que queremos de esta potente herramienta aquí pueden ver los créditos en esta página de un log email a 1.20 cada créditos vamos a calcular en cuanto nos sale en dólares cada procedimiento de mac matool para quitar la cuenta google de cada equipo vamos a calcular vamos a calcular 4 créditos por 1.20 dólares vamos a calcular en cuanto nos sale cada procedimiento vamos a calcular en cuanto nos sale cada procedimiento casi 5 dólares 4.8 calculen 5 dólares por cada procedimiento si compran los créditos en esta página un log email vamos a verificar en esta página de gsm server para ver si están más baratos los créditos vamos a calcular 4 vamos a calcular en cuanto nos sale 1.10 por 4 vamos a ver en cuánto nos sale pueden ver está mucho más barato en esta página los créditos 4.4 dólares vamos a verificar cómo tiene sanju el procedimiento para quitar la cuenta google por cada equipo vamos a verificar aquí pueden ver está más caro que magma tool 5 créditos cada procedimiento para quitar la cuenta google por equipo 5 créditos lo tiene sanju quiere decir que nos conviene más utilizar magma tool hasta aquí el vídeo espero le haya servido no olviden suscribirse compartir mis vídeos activar la campanita dale like hasta un próximo tutorial